Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 142 de la telenovela turca todo por mi familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Berg quien hace una videollamada a su novia Ibike ya que hoy no hubo escuela y la extraña muchísimo. Ibike le pregunta si ya estudió para el examen pero Berg responde que no y pide su ayuda mañana en la escuela. Ella dice que le ayudará pero debe concentrarse y no pensar en irse de vacaciones de verano con ella. Berg responde que lo intentará. Ibike dice que debe colgar ahora y ambos se despiden. Ayla está en la puerta de la habitación de Berg y le dice que al parecer está muy enamorado de esa niña. Berg le dice que sabe que no quiere que esté con ella pero nada de lo que le diga hará que corte con Ibike. Ayla contesta que esa joven no encaja en absoluto en las vidas de ellos pero sabe que sólo se trata de un amor de secundaria y eventualmente terminarán. Ellos escuchan que el timbre suena y cuando bajan ven que se trata de Akif quien les pide perdón por ir tan tarde pero necesita hablar de algo importante. Mañana irá un invitado especial a la escuela con quien tendrán una reunión muy importante. Sólo ha ido para pedirle que no haya ningún problema durante ese tiempo. Ayla responde que no entiende y pregunta quién es esa persona tan especial que irá. Akif responde que ha decidido vender la escuela y ha encontrado a un comprador con quien llegaron a un acuerdo. Por eso se verán mañana allí. Ayla le pregunta qué es lo que piensa hacer con el dinero que le entreguen. Akif responde que sacará a su esposa de la cárcel. No lo puede hacer si no paga todas sus deudas. Después de terminar Akif se va y Ayla queda muy sorprendida. Nos vamos al restaurante de Gonul. Ella le entrega el abrigo a Asiye y le dice que empacó en su bolsillo unos dulces que le gustan mucho a Emel. Asiye revisa el bolsillo y se da cuenta de que ya no está roto. Gonul le dice que quiso arreglarlo para ella. Asiye recuerda un día en que en una parada de bus estaba con Homer y su padre. El día estaba muy frío y no se había puesto su abrigo porque estaba roto. Entonces su madre llegó corriendo al paradero y se lo dio arreglado. Ella le agradeció y la abrazó. Orhan le pregunta a Asiye por qué llora y responde que simplemente Gonul le recordó a su madre por un momento. Gonul también le da un billete y le pide que lo considere como un adelanto por su trabajo pues sabe que lo necesita. Asiye le agradece y se va a casa. Orhan le dice gracias a Gonul por ser tan comprensiva y bondadosa. Ella besa su mejilla y dice que por él haría cualquier cosa. Ella entra a la cocina y Orhan comienza a sentirse extraño. Él dice que no está en edad, en pensar, en amor o algo parecido, pero no deja de tocar su mejilla. Homer llega a casa en donde encuentra a una vecina hablando con Sebgi, la anciana, y contándole todas las pérdidas que han tenido que soportar los hermanos Eren. Al ver a Homer lo saludan y le dan un poco de ungüento ya que sus manos están heridas de tanto levantar escombros. La vecina se va y Homer le entrega a Sebgi el dinero que ganó hoy. Él le dice que anotará en un libro cada centavo que le dará para pagar su deuda. Asiye llega a casa y les da la noticia de que comenzará a trabajar en el restaurante de Gonul. Ella le da el billete de 100 liras que Gonul le dio y Homer se lo entrega a Sebgi también como parte de su pago a la deuda. La anciana solo los mira fijamente ya que no recuerda haber tenido una maleta con dinero. Homer le dice a su hermana que espera que puedan acabar de pagar esa deuda algún día y poder dormir tranquilos. Así es como les decía su padre. Asiye dice que espera que su tía no se enfade cuando sepa que trabajará en el restaurante. Homer responde que de todas formas no hay alternativa. Ellos se despiden y se van a la cama. Al día siguiente, Homer se despierta y le pide a Guljan a su lado que se levante ya que tienen que ir a la escuela. Guljan dice que tiene un gran dolor en su cuerpo debido al trabajo que hicieron ayer en la noche. Ellos miran a Zengul, quien ha recibido en la puerta la citación a la corte para el divorcio. Ella suelta algunas lágrimas y se encierra en su habitación. Homer va a casa en donde Asiye está sirviendo el desayuno y le pregunta a su hermano si le pudo decir a su tía que trabajará con Orhan. Homer responde que no pudo, ya que la situación se puso delicada en cuanto su tía recibió una citación de la corte. Tendrán que decirle después. Aibike y Guljan entran a la habitación de su madre, quien está recostada llorando. Aibike le pregunta si acaso ella no fue la primera que dijo que quería el divorcio. Zengul responde que sí, pero nunca pensó que las cosas se iban a poner tan serias. Solo necesita tiempo para asimilarlo. Ella les pide que se vayan a la escuela. Después de prepararse, Guljan y Aibike salen de casa y se encuentran con Homer, Asiye, Emel y Sebgi. Ellos les comentan la depresión en la que ha entrado su madre y no saben qué hacer. Asiye pregunta si deberían hablar con Orhan para hacerlo cambiar de opinión, pero Guljan responde que tal vez no sirva, pues lo ha visto muy feliz con Gonul. Aibike responde que su padre ha estado mucho más feliz en más ocasiones con su madre y piensa que lo correcto es hacerlos recordar los viejos tiempos. Todos están de acuerdo y se van a la escuela con Sebgi, ya que ella no quiso quedarse sola en casa. En la empresa, Nebahat recibe un mensaje de un contacto de la inversionista Gosde, quien les pregunta si sus productos también se venden a nivel internacional, ya que está interesada en comprarles. Ellas, muy contentas, responden que sí, venden nacional e internacionalmente. De repente, un hombre con dos sujetos detrás entra a su oficina preguntando en dónde está Akif y reconoce a Nebahat como su esposa. Ella responde que ya no está casada con Akif y no saben en dónde está. El hombre mira la empresa de ella y algunos productos y les dice que piensa que Akif puso un negocio con su ex esposa como fachada para ocultar sus verdaderas responsabilidades. Ellas le aseguran que su empresa de cremas no tiene nada que ver con Akif, es algo completamente aparte. El hombre les muestra un arma y les ordena que le digan a Akif que lo está buscando para que pague su deuda. No querrá verlo más enojado. Ellos se van y Ayla dice que ahora entiende por qué Akif quiere vender el colegio. ¿En verdad necesita pagar esas deudas o si no serán ellas las afectadas? Nebahat responde que es verdad. Akif llega a la prisión a visitar a Susan, quien tan pronto lo ve le da una bofetada y le grita que por su culpa es que ella está allí. Ella no deja de insultarlo hasta que una guardia le ordena que se calme. Ambos toman asiento y Susan le pregunta en dónde está su hija. Akif responde que no lo sabe, pero debe creerle que está haciendo lo mejor que puede para que tengan la vida que solían tener. Debe confiar en él, pues primero tiene que pagar algunas deudas para poderla sacar de allí y para eso ha pensado vender la escuela. Ya le ha conseguido un comprador y tan pronto tenga el dinero irá a sacarla. Susan, enojada, se pone de pie y le dice que la próxima vez que vaya a verla a la cárcel debe ser para darle su libertad. De otra forma no quiere volverlo a ver. Ella se va y Akif se queda triste con sus ojos llenos de lágrimas. El capítulo termina en la escuela. Los chicos han llevado a la anciana Sevgi con ellos y entran al salón. Emir y Tolga piensan que se trata de la nueva profesora de literatura y ella no los trata muy bien. Incluso les ordena que se pongan de pie y hagan todo lo que ella les pide. Entre ello está que salten con los ojos cerrados y cuenten hasta 100. Ambos obedecen mientras los demás no paran de reír y deciden salirse del salón. Omer se va y los demás le dicen a Esgi quien acaba de llegar que será mejor que calme a su hermano y amigo. Ella entra y los encuentra aún haciendo todo esto. Al abrir sus ojos ellos se dan cuenta de que todos se están burlando y que solo ha sido una broma. Tolga promete que se los pagarán y toman asiento para comenzar la clase de matemáticas. En la cafetería Omer y Susan le piden al hombre que atiende que por favor cuide de Sevgi mientras están en clase. Él responde que no hay problema y ellos regresan a clase. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.